Superados el parón de 2020 y la edición reducida de 2021, la Escola de Estío de la UPV, pionera de las universidades públicas españolas, recupera la normalidad y la sonrisa con su 36ª edición, la que reúne en el campus, hasta el próximo 29 de julio, alrededor de un millar de niñas y niños dispuestos a jugar, a disfrutar y a aprender de la mano de los casi 200 monitores que cuidan de todos ellos. La verdad que somos una universidad emprendedora en todos los aspectos, y este fue uno. Se organizó por primera vez en el año 86 la Escola de Estío y ha sido una gran cosa. Durante todos estos años, por supuesto, nos ha facilitado la conciliación de la vida familiar, también han venido chicos y chicas de fuera de la universidad y ahora este año es muy especial porque este año recuperamos nuestra Escola de Estío. Los dos años anteriores tuvimos el primer año de pandemia un parón histórico, la única vez que no se ha podido celebrar. Y el año pasado, con muchas precauciones, pudimos hacer una mini Escola de Estío, pero este año ya estamos prácticamente al 100% y hemos recuperado la alegría en los campus de la universidad. La verdad es que ver oír a los chiquillos aquí por las mañanas es una maravilla. La Escola, que incluye excursiones, acampadas y talleres, entre otras muchas actividades, acoge esta edición de manera gratuita a niñas y niños ucranianos, además de introducir a todos los participantes en la cultura valenciana y los buenos hábitos nutritivos. Convertida ya en una feliz tradición, la Escola de Estío surgió de una combinación entre la necesidad y la iniciativa emprendedora hace ya casi 40 años. Eran alumnos industriales y es cierto que la Escola surgió porque ellos tenían una tutoría en el mes de julio y acudieron al despacho del profesor. El profesor estaba con sus dos hijos ahí y, claro, la tutoría no fue como debía por el tema de tener los dos niños aquí. Y dio la casualidad de que uno de los estudiantes que en ese momento estaba allí en la tutoría se dedicaba en sus tiempos, era Scout, al tema de la animación. Y entre los cuatro dijeron, bueno, pues si este problema lo tiene este profesor es que hay más profesores que están en la misma situación. Y entonces surgió la idea de plantearle al rector en ese momento justo nieto el tema de decir, vamos a ver si podemos hacer algo para que los nanos y los padres puedan venir aquí a trabajar y que los nanos estén atendidos y sin ninguna preocupación. Y así surgió la Escola. Conciliación y diversión se dan la mano desde entonces, cada mes de julio, en una UPV que recibe a los más pequeños con alegría, estableciendo un vínculo que, años más tarde, unirá a muchos de ellos a las aulas que hoy, con curiosidad, miran a través de las ventanas.